Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, hoy es jueves, hoy continuamos con la serie From Zero to Hero, es decir, la serie Free to Play, la serie en la que os traigo mazos gratis o casi gratis para montar en MagiGarena, esta cuenta en la cual no hemos metido ni un solo céntimo, nada de dinero, absolutamente nada, solamente jugamos las misiones diarias, las recompensas semanales, ese tipo de cosas para montar en nuestros mazos, y bueno, en esta tercera semana de la nueva era, en la cual todos los jueves vamos a tener fijo este contenido para jugadores que empiezan o jugadores que no quieren meter dinero en el juego, traemos la Simic Flash, un mazo que tenemos a medias, que aún no hemos completado, pero bueno, porque hemos estado montando antes otros mazos, ya sabéis que tenemos en esta serie montados completos la Azorius Flyers y tenemos también montada completa la Mono Blue Tempo, la tercera baraja va a ser la Mono Roja, que le falta también muy poquitito para estar preparada, y el cuarto mazo va a ser esta Simic Flash, para que veáis que es fácil, con un poquitito de tiempo, unas poquitas horas de juego a la semana, y un par de meses o tres, montarte varios mazos relativamente competitivos. Hoy vamos a hablar de la Simic Flash, de la cual me faltan unas poquitas cartas, ahora os comento exactamente lo que me falta, si es importante, si no es importante, por qué se podría sustituir, etcétera, etcétera, y bueno, la idea del mazo es un mazo muy simple, o sea, de counter, criatura, counter, criatura, todo se juega a velocidad instantánea en este mazo, y es cierto que este mazo en las últimas semanas ha mutado, ha cambiado, han optado por meter otro tipo de cartas distintas a las que damos nosotros ahora mismo en él, pero bueno, así no creo que sea una mala opción jugarlo como lo estáis viendo aquí delante. ¿Qué han hecho? Le han metido básicamente Nisa y Druida del Paraíso. A ver, Druidas del Paraíso son infrecuentes, las podríamos conseguir sin ningún tipo de problema, también le han metido el instantáneo este que cuesta dos, como no me sale el nombre lo voy a buscar, hay un instantáneo que cuesta dos, que es azul verde, que es de la lealtad de Ravnica, si no recuerdo mal, y es este de aquí, la espiral de crecimiento. Voy a ponerme a este lado de la pantalla para verlo mejor. Ahí estamos. La espiral de crecimiento. Vale, pues bueno, la espiral de crecimiento también lo han metido, es una común, por cierto, tenemos un par de copias y como tenemos como dineros de sobra podríamos meter espiral de crecimiento, ¿vale? Entonces, ahora mismo podríamos quitar, por ejemplo, un par de nueve invocaciones, el preservado salvagenito y una copia random de Negar, por ejemplo, y meter cuatro espirales de crecimiento porque se está jugando así el mazo. Sin embargo, y las Druidas del Paraíso, voy a reiniciar esto. Para no variar, soy un torpe con los dedos, me he salido completamente. Las Druidas del Paraíso, no sé si tendremos alguna copia. Mira, pues sí, tenemos tres copias de Druidas del Paraíso. O sea que realmente podríamos montar un mazo parecido al que se está jugando ahora, ¿vale? Con las Nisas y tal, pero nos faltan las cuatro Nisas. Nisa no creo que tenga ninguna, sería mucha casualidad que tuviésemos alguna Nisa. No, efectivamente, no tenemos ninguna Nisa. Es una rara, serían cuatro horas más para añadir al mazo, pero ya digo que es una opción, ¿de acuerdo? Meter las cuatro espirales de crecimiento, meter dos o tres Druidas del Paraíso que se están jugando en este mazo y cuatro Nisas. Y quitar, yo qué sé, se están quitando los marinos espectrales y los llevadores salobres. Sin embargo, en esta versión más Bad Jet, como estos son infrecuentes, son más fáciles de conseguir que las Nisas. Así que vamos a jugar la versión más Bad Jet. Y la otra versión, la versión más rampeadora, que es la que jugó Javier Domínguez en el Mythic Championship, nos llevaría un poquito más de tiempo, pero tampoco mucho más conseguir cuatro Nisas y listo, ¿vale? O sea, cuatro horas más que las vas consiguiendo con el paso del tiempo las consigues, ¿no? Bueno, el mazo ya digo que es un mazo popular, un mazo conocido. Aquí en la serie ya lo hemos llegado a jugar alguna vez. ¿Y qué es lo principal que me falta en este mazo? Lo que me falta son dos copias de emboscador de manada nocturna, no tiene sustituto, ¿vale? Es una de las mejores cartas del mazo, es, digamos, la que más partidas te va a dar. Y nos faltan dos copias de ello, es rara, así que conseguidlo de lo primero, lo antes posible, ¿vale? Y de hecho, de lo que es el bloque principal del mazo, lo único que nos falta son los dos estos emboscadores, dos raras nos faltan del mazo, ¿vale? ¿Qué es lo otro que nos falta? Nos faltan tierras. Nos faltan tres estanques reproductores, que eso antes vengo uno, son de la Alta de Ráfrica, nos faltan tres copias de ello, y cuatro, la tierra rara azul verde que tiene Adivinar 1, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, de esa. Las he sustituido por esta común cascadas, bosque espinosos que entran giradas, te dan una vidita y no tienen ni punto de comparación. La que yo estoy diciendo, Dios mío, es una tierra que es, a ver si la encontramos, a ver si la veo, azul verde. Ojo, también podríamos meter pasajes de leyenda. Mira, tengo dos pasajes de leyenda y no los hemos metido. Bueno, esta es la tierra que os decía, ¿vale? Templo del Misterio, que no me sale el nombre. Esta, Templo del Misterio, es la que debería sustituir a cascada bosque espinoso, porque es bastante mejor. Pero tampoco es infinitamente mejor. Entonces, bueno, esto de momento nos va a cubrir, ¿de acuerdo? Así que conseguid estas si queréis, si no tenéis todavía los Templos del Misterio y os va a valer más o menos lo mismo, ¿no? Y tengo dos pasajes de leyenda, no le van mal a este mazo, no sé por qué no los he metido. Vamos a quitar una isla y un bosque y arreglado. El pasaje de leyenda, si tenéis alguna copia también, pues sale. Como es del Trono del Drain y todos los sobres de premio que dan ahora, o la mayoría de ellos son del Trono del Drain, va a ser más fácil que los consigáis, ¿no? Yo siempre recomiendo que el oro que vayáis acumulando lo gastéis en sobres del Trono del Drain, porque es la colección que va a perdurar durante dos años, ahora mismo en estándar. Y las colecciones anteriores, no. O sea, todas las colecciones ahora mismo que están en estándar, que no son el Trono del Drain, rotan en septiembre, queda menos de un año. Entonces, siempre es más eficiente una carta que va a durar dos años que una carta que va a durar menos de un año, ¿no? Bien, entonces, incluso sin darme cuenta, no me acordaba, le hemos hecho una pequeña mejora al mazo, ¿vale? Hemos metido estos dos pasajes de leyenda. Los Templos del Misterio no los tenemos. Pero bueno, nos faltan, ya digo, siete raras, que son tierras, en este mazo, para completarlo perfecto, y dos raras de criatura, ¿vale? Emboscador de manada nocturna. Por lo demás, el mazo estaría completo, como estáis viendo aquí. Como siempre, en la descripción del vídeo, os dejo el listado completo de este mazo, tanto en su versión Bad Jet, Bad Jet, como es esta, y la versión ya completa con las raras incluidas, ¿vale? Os dejo los dos listados para que los podáis exportar a Magic Arena y vayáis probando el mazo. Vamos a guardar los cambios que he hecho. Y vamos a jugarla en Ranked. Aquí está, Simic Flash. Vamos a jugarla en Ranked, a ver qué tal se nos da. Es un mazo divertido, es un buen mazo, ¿no? Al estar incompleto, es posible que algunas partidas nos resulte imposible o casi imposible ganarlas. Dos bosques y cinco cartas azules. Obviamente esto es un mulligan. Vale, aquí pasa lo contrario. Cuatro islas, una carta verde, pero esta sí que nos la vamos a quedar. Y supongo que lo inteligente sería quitarnos la carta verde, dado que no tenemos mala verde. Pero necesitamos el verde, sí o sí, en algún momento. Y cuatro islas son muchas islas. Pero venga, vamos a ser inteligentes y nos quedamos una mono blue de mano totalmente. Bueno, no es una buena mano, pero tenemos un counter en el tercer turno y un bouncer en el segundo turno. Vale. O mono negra agresiva o rack 2 agresiva es lo más probable. Este robo está bien porque son más cartas que podemos ir jugando. No le voy a subir esto a la mano. Nos comeremos el ataque que le damos a hacer. No hace nada más, entonces una buena jugada podría ser subirse a la mano y luego contrarrestarlo. Este bicho es muy peligroso. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a jugar en torno a esto. Si lo hincha, doble verde. No tenemos ningún mana verde. Si hay algún turno en el cual hinche esto, se lo subimos a la mano en respuesta y ya perdió el turno completo. Así que de momento solamente va a ir pegando de uno, no es demasiado problemático. Y tenemos un counter si juego alguna carta buena ahora. Me voy a guardar el ladronzelo atrevido en mano. O sea, a ver. Podríamos jugar la parte agresiva del mazo. Es jugar el ladronzelo como criatura. Y atacar. No es ninguna locura, ¿eh? Lo vamos a hacer. Lo mejor como criatura. Sé que perdemos un poco de... Ese 2x1, ¿no? Esa parte, esa doble parte de la carta. Nos lo va a matar, parece. Parece que tiene un removal a la velocidad instantánea. Vale, tiene gigante aplastabuesos. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si robamos un bosquecito. Vale, no está mal. Encima ganamos una vida. Es casi seguro que va a jugar algo que vamos a tener que contrarrestar con el sabotaje siniestro. Aquí he sido muy ambicioso, ¿eh? Al jugar el ladronzelo atrevido ahí de cara. Bueno, esta primera partida no hemos tenido muchísima suerte, la verdad. Hemos hecho un mulligan a solo islas. Vamos a ver si hincha o no hincha. Yo creo que no va a hinchar porque se teme que tengamos otro ladronzelo en mano, ¿eh? Al haber jugado... Hemos jugado a este con mucha ligereza, ¿no? No hincha, efectivamente. Son buenas noticias. Y lo que juegue lo digo. Hay que contrarrestarlo, ahora sí. Podría jugar tierra enderezada en lugar de esto para robar carta extra con el marino espectral. Pero habría sido tontería. No habría podido jugar la mística que ha estado nunca. Y casi seguro que lo que juegue ahora lo vamos a tener que contrarrestar. Él sabe que obviamente viene un counter, por eso está pensándoselo tanto, supongo. Entonces está pensando, ¿qué juego? A ver, pues si voy a contrarrestar lo que sea, juegas esto y ya está. Que no es la mejor criatura de coste 3 del mazo. Una vez que ya has gastado la chispa, ya has hecho el daño directo, a partir de ahí... ¿Veis? Es... Lo contrarrestamos, hacemos adivinar en busca de un bosque. Otro counter. Nos vamos a cargar el counter. Tenemos un problema y es la carrera de vidas, que nos la va a ganar él. Nos la va a ganar él porque estos bichos pegan más que el nuestro. Para empezar, pegan 2 y si los hincha ya pegan muchísimo más, ¿no? Y nos vamos quedando sin cartas en mano. Bueno, parece que este mulligan nos está... Nos va a salir caro, ¿no? Este mulligan que hemos hecho. Si no juega nada peligroso, no hacemos el counter. Y hago robo una carta extra con el marinero espectral. Tampoco está mal. Vamos a ver si hincha o no hincha. Sí que hincha, sí. No podemos hacer nada. Bueno, sí, podríamos subirse la mano. Voy a robar carta. Llegamos a un salmon, ¿verdad? Voy a robar carta en respuesta. Por si salga un salmon. Uf. Nos habríamos reído, ¿eh? Si hubiese salido el salmon. Voy a seguir atacando porque en cualquier caso no vamos a bloquear. Y voy a hacer el optar ahora por si encontramos el bosque. Aplacar. No, gracias. Tenemos ya 3 contes en mano. Queremos un bosque. Otra isla. No vamos a poder hacer nada contra estos. Se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer. Creo que lo que tiene que hacer es atacar, hinchar y punto. Y nos gana solo así. Ahora nos mete de 6. Siguiente turno me tengo que ir bloqueando. Pero da igual bloquear porque... Vale, voy a volver a hacer la misma de antes. Nos... Estamos casi, casi muertos. Otro marinerito espectral. Estamos muertos. Hagamos lo que hagamos. Voy a no atacar. Pero estamos muertos. Casi hagamos lo que hagamos. Tenemos 6 de mana. O sea, podemos hacer 2 y 1, 3. Y 3, 6, ¿vale? Eso es la buena noticia. Podemos jugar 3 hechizos. Vamos a contrarrestar eso. La verdad es que el caballero de la legión de Ébano es una buena carta contra nosotros porque entra muy pronto. Por tanto, no la podemos contrarrestar. Voy a contrarrestarlo. Como digo, no la podemos contrarrestar. Y... Y luego se crece muchísimo. O sea, es una criatura que no puedes contrarrestar porque entra en el primer turno y luego es un... Pues lo veis ahí, ¿no? Bah... Tenía un choque además. Y luego es una criatura muy grande. Nah, estamos perdidos. Mira, ahí viene el bosque, pero tarde. ¿Por qué? Contrarrestamos hechizo, pero nos mata con sus criaturas pequeñas. Mala suerte, mal pairing quizás. Quizás uno de los peores pairing, la Rack 2 agresiva. Pero hay que tener en cuenta que es un tier 1 absoluto, ¿vale? Estamos jugando con un mazo que no es tier 1, es tier 2 o tier 3. La Simic Flash tradicional es un tier 2 o tier 3. Y además nos faltan bastantes cartas las tierras. De hecho, hemos hecho Mulligan, hemos tenido problemas con las tierras. Nos faltan los lobos. Un lobito, un lobito de esos en el turno adecuado también nos habría venido muy bien. Pero no hemos tenido esa suerte. Y por cierto, la versión que lleva Nisas, que no lo he comentado, se me ha olvidado antes, también lleva un par de Krasis, que son míticas, ¿no? Vale, esta mano es muy buena. Y salimos nosotros. Así que contentísimos. Ahora se lo pone ante el Ketson Mulligan. Bueno, estamos jugando Ranked. Es cierto que estamos en plata. Que es un nivel bajísimo. Pero en Ranked la gente se lo toma un poquito más en serio, ¿no? Entonces también, pues es... Es habitual encontrarte gente que intenta ganar, ¿no? Nosotros, la verdad es que intentamos ganar, pero poco. No es nuestra prioridad absoluta. Nuestra prioridad absoluta es montar los mazos. Es un mazo de autodequeo, ¿eh? Ojo. De Jace. Ya salió de... Y Gran Cromledge. Qué raro. Qué raro que combine las cartas de esa manera, quiero decir. Creo que va a ser muy difícil que nos gane porque sencillamente le contrarrestamos el Jace. O se lo subimos a la mano. También lleva aventuras. Esto hay que contrarrestarlo, sí o sí, ¿eh? Porque si no empieza a robar cartas como un loco y ahí sí que nos gana. El posadero este de extremódulo sí que habría sido... bueno. El guardaespaldas, tritón en sí, pues no hace nada. Juego tierra enderezada para poder hacer sabotajes siniestros si hace falta. Y si no, pues a ver si hacemos algo con el Soptar y encontramos algo bueno. Buscado un lobito. Con un lobito ganamos esta partida. Lo suyo también es Simic. Azul verde de dequeo. No había visto esto nunca. De autodequeo. Vale, como decía antes. Aquí en Ranked la gente intenta jugar bien, entre comillas. Porque el mazo al que nos estamos enfrentando es bastante bizarro. No quiere decir que sea imposible que nos gane. Pero claro. Muy bueno, muy bueno es un mazo. No es un 2-2. Pues un 2-2 lo vamos a dejar entrar. No me voy a gastar un contra en un 2-2. Protección contra multicolor. Tiene alcance. Eso sí fastidia un poquillo para nuestras criaturas voladoras. No, eso sí que no. Es lo que le puede ayudar a recuperarse. Otro counter me vale. Este mazo no necesita más de dos bosques. Voy a jugar tierra girada. Con la cual buscaremos una isla. Podría haber hecho optar en mi fase principal para ver qué salía. Pero tampoco era muy necesario. Creo que la partida la tenemos bastante a nuestro favor ahora mismo. Tenemos 4 cartas en mano. Él solo tiene 2. Y en mesa, lo que tiene en mesa no es preocupante. No hace nada, básicamente. Con la tierra va a poder adivinar más adelante, pero también es cierto que es muy costosa. Tamillo no va a entrar, no. Vamos a sacrificar esto en respuesta. Vamos a buscarnos otra isla más. Luego jugamos el bosque. Y vamos a echarle un counter a ese tamillo. Otro sabotaje siniestro. Nos sirve, ¿vale? Para contrastar su última carta. Voy a hacer optar ahora para profundizar un poco. Robamos ese sabotaje siniestro. Vale, marinero espectral. Son buenas noticias. Lo malo es que esto tiene alcance. Pero bueno, no importa. No creo que nos vaya a andar bloqueando. Creo que nos va a andar atacando más bien, ¿no? Ya tenemos una amenaza en mesa que encima nos ayuda a robar cartas extra. Si no juega nada peligroso, robamos cartas extra ya este turno. Diecisiete vidas. Vamos muy tranquilos, vamos muy sobrados. Vale, final del turno. Marinero espectral. Vamos a ver cuál es su última carta. Esperemos que no sea nada que pueda jugar a velocidad instantánea. Porque nos hemos girado completos ahora para robar. Bien. Pues nada. Tierrecita. Y atacamos. Y ahora, si no juega nada peligroso, seguimos robando dos cartas por turno con el marinero espectral. Y si juega algo peligroso, pues nada, tenemos el sabotaje siniestro. Vale, digo que esto es un pequeño problema, el castillo de Vendaleza. Pero tiene un coste de maná muy intensivo, ¿vale? Tiene que atirar las dos para abajo, o sea, que eran las dos malas. Pero esto no significa que vaya a robar siempre una carta buena, efectivamente. Y además eso, es que le hace perder un turno completo. Por nosotros no hay problema. Mientras tengamos un counter en mano y roba cartas, y sigue atacando con su 2-2. O sea, es cierto que pega más que a nosotros. Lo ha jugado en su fase principal como criatura. ¿Qué quieres que te diga? ¿Le dejamos entrar eso? Voy a contrarrestarlo. No sé muy bien si realmente este counter es buena idea o no, pero vamos a contrarrestarlo. Nos quitamos un bosque de en medio que no queríamos robar. Una Emry, pues aquí nos la ha liado. Puede jugar la gárgola. Y el cromletch. Pues nada, entra. Y se autodequea a 4. Vale, por eso lleva el cromletch. Uf, las gárgolas. Nos la ha liado. Uf, pero los problemas crecen. Uf, pero los problemas crecen. Quedadme la en salmon, que no está mal. Vale, a ver, veamos la gárgola. No puede atacar a menos que el defensor tenga 7 o más cartas en su cementerio. Tenemos 8, o sea que ya puede atacar. Y bloquear no puede a menos que tenga 4 o más cartas en su mano. Bueno. La buena noticia es que este preservado salvagenito se va a hacer gigantesco. Esa es la buena noticia de esta partida, ¿vale? Y qué pena. Esto no es legendario, ¿eh? O sea, cada turno nos va a jugar una gárgola. Puedo jugar hasta dos gárgolas. Que pueden atacar. Podríamos haber robado en respuesta. Vale, ahora que lo pienso. A ver si robábamos un counter y contraestábamos eso. Ahora sí vamos a robar. A ver si sale un counter. No, no hemos robado counter. Se nos ha complicado la partida en el momento, ¿eh? Pero mucho. A ver, podemos hacer una invocación a nuestro marino espectral e hinchar esto. Mucho. Y hacerlo muy grande. De hecho, podríamos hacerlo ahora en nuestra fase principal incluso. Esto tiene alcance, por cierto. Voy a ver si le pillamos por sorpresa. Que tenemos siete de mana enderezados. Quizás nos venga bien robar cartas con el marino espectral también. ¿Cuántas gárgolas de estas tiene? Tiene otras dos gárgolas más en el cementerio. Madre mía. Voy a robar carta extra. A ver si encontramos un counter. Uno. Tar. No nos sirve, pero vamos a hacerlo ahora. A ver qué robamos. Y nos queda para el negar. Uff. Vale. Nos quedamos el lobo. El lobo puede estar bien. Nos ponemos aquí un ataque de cinco. Ojo, que nos quedan quince. Nos baja diez. Pero yo creo que le vamos a pillar con el... Con el presado salvagenito. No se lo espera. Esto tiene alcance. También podemos subir a la mano esta gárgola, ¿eh? Así que vamos a dejarle... Vamos a dejarle atacar este turno. Juega la bestia enamoradiza. De acuerdo. Se nos están empezando a acumular los problemas. Mucho. Puedo hacer... A mi invocación subir esto a la mano. Y luego negar cuando juegue el token. A ver. Si jugamos el este tenemos cuatro y tres siete y uno ocho. Podemos subir esto a seis seis y matar una gárgola al bloquear. Tenemos que hacerlo. Le va a subir a la estena enamoradiza. Es que tenemos que hacerlo así. Vale. Jugamos tierra. Pasamos turno. Él no se va a esperar lo que vamos a hacer. Tenemos nueve de maná. Si conseguimos ganar esta partida va a ser un milagro prácticamente. Pero tiene que ser un poco tonto y no darse cuenta de que esto tiene alcance. Que podemos bloquear sus gárgolas. Va a jugar tercera gárgola. De momento no hace nada. Vale. Bien. Ataca con todo. Incluido las criaturas pequeñas. Nos lo podemos permitir. Vamos a jugar el emboscador de manada nocturna. Antes de nada. Vale. Salta la habilidad del preservador salvagenito. La pila. La vamos a usar. Y le vamos a poner. Tenemos cinco de maná. Vamos a gastar los cinco. Porque no nos queda maná de sobra para poder jugar en negar y matar una gárgola. Así que efectivamente ha cometido el fallo. Y aún así tenemos que... Tenemos que bloquear este cinco cuatro. Si no bajamos cinco y un seis nos bajaríamos a dos vidas. Y si bajamos a dos vidas... Si bajamos a dos vidas nos puede llegar a matar. Nada. Vamos a salvar al marinero. Es que robamos muchas cartas con él y son necesarias. No va a tener forma de quitarnos estas dos vidas en principio. Además ahora empezamos a poner tokens 3-3 con el lobo. El siguiente turno. Sí, ha metido la pata porque yo creo que no se ha dado cuenta de que esto tiene alcance. Este robo es muy bueno también. Vamos a esperar su turno. Ah, cada vez que... No había pensado en esto. Claro, cada vez que entra la criatura en juego esto tiene lo de más X más X. 5 y 3-8 y 1-9. 2 y 2-4 y 4-8. No voy a... Bueno, podríamos a lo mejor pagar uno. Y convertirlo en un 8-8. No lo voy a hacer porque no sé cuánto mana vamos a necesitar. Y como es un 7-7 es suficiente para bloquear cualquiera de sus criaturas. Esto lo va a ser muy bueno. El problema es que él ya no va a atacar, claro. Ah, sí, sí que ataca, sí. Vamos a bloquear aquí. Vamos a bloquear. No tenemos más remedio. Bueno, podemos pasar. Podemos bloquear aquí simplemente al 5-5. Y podemos subirle este a la mano. Si tiene un contra, lo hemos perdido. Podría tenerlo. Voy a bloquear ahí por si acaso. Vale. Tiene otra gargola y la puede jugar con la Henry, ¿vale? Pero ganamos un poquito de tiempo. Le vamos a subir eso a la mano. También le podría subir la bestia enamoradiza y contrastar el token con el negar. Y se la liamos, yo creo. Pero bueno. Es lo que hay. Mientras tenga viva la Henry, el problema es que mientras tenga viva la Henry puede recuperar las árboles todo el rato. Y tenemos un solo salvador, preservador salvagénito. Pero vamos. Uf, qué partida más rara. ¿Qué partida? Podríamos saber... Es que, uff, mientras tenga a Henry... Ahora viene el Grand Crollets. Mira, eso sí que lo vamos a poder negar. Pero estamos con este problema todo el rato. Voy a robar en respuesta. Mucho mejor. Con un aplacar. Que si no, el aplacar no lo vamos a poder usar más adelante. Vale, esto son buenas noticias otra vez. Buah, partida eterna, ¿eh? De momento no quiero gastar mana en el preservador. Tenemos que robar carta extra. Tenemos que jugar hechizos. Tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Vale, lo vamos a contrarrestar con un negar. Que el negar solo sirve para hechizos que no son de criatura. Vamos a ver si juega otro hechizo justo ahora, porque entonces mística cresta y podemos hacer doble loca su 5-5. Que es nuestro gran impredimento. Mira, pues perfecto. Eso lo contrarrestamos. No vamos a activar la habilidad del preservador salvagénito. Pagamos 0. Es que no quería fallar la habilidad de mística que estaba. Yo iba a realizar la acción que fuese, ¿vale? Y podemos hacer doble block al 5-5. Podemos matarlo. No ataca. Vale, primera vez que no ataca. Jugamos nuestro ladrónzuelo. Y sí, sí, que no tenemos maná. Ah, otro mariner espectral. Es que no sé cómo vamos a ganar esta partida. Es que es imposible. Voy a robar carta de nuestra fase principal. Antes de tomar ningún tipo de decisión. A ver si robamos tierra o lo que sea. Dos marineros espectrales. Vale, es posible que podamos incluso empezar a atacar con este preservador salvagénito en algún momento. Vamos a pasar el turno. Ponemos otro token 3-3 con el lobo. Vale, aquí la buena noticia es que el hecho de poner tokens de lobo puede hacer que nos dé la posibilidad de arramblar con él, ¿no? No hace falta que usemos la habilidad del preservador porque vamos a jugar marineros espectrales. A lo mejor lo usamos después. El caso es que tenemos una sola copia de este bicho. Graham Cronledge. Me da que esta vez sí que va a entrar. Ese Graham Cronledge va a ser un problemón porque puede robar muchas cartas. Qué asco de partida. Qué injusta la partida. Qué lástima que vamos a estar 20 minutos de partida y no vamos a poder ganarla. Nos dequea 4 a nosotros, ¿vale? Juego a criatura roba cartas. Ya, se acabó. O sea, va a robar infinitas cartas con el Cronledge y nosotros no podemos hacer nada al respecto. No está mal el mazo, la idea. Lo que pasa es que no va a ganar a nadie con este mazo. Nos ha ganado a nosotros porque, yo qué sé, pues justo es la antítesis nuestra, pero en general... En general es muy difícil que gane partidas con este mazo. A nadie. Está Enrique, nos ha colado. Vamos a jugar un monero espectral. No voy a activar el salvador... El pesado salvagenito ahora, yo creo. O podríamos hacerlo 11-11 y atacar. Pero te bloquea con esto y le da igual. Vamos a robar carta extra. Estos desgolladores han tardado mucho en aparecer. Vale, tiene una única criatura voladora. ¿Sabéis qué? Voy a atacar a ver qué hace. Supongo que era un chumblock con el 1-1, o con un 0-4, con un 1-5. Y si hace doble, block, triple, block, 4-block, entonces jugamos mañano espectral, lo hacemos crecer y le matamos todo. Vale. Tenemos chumblocks, ¿vale? Con los mañanos espectrales nos sobran. Contener uno es suficiente. De momento no vamos a usar la habilidad del preservador. Queremos guardarnos el mana para cosas más importantes. Gana dos vidas con el gran Cromledge. A ver, le quedan, por cierto, en la biblioteca le quedan 30 cartas. Mantenimiento antes de robar, activa el castillo de Vendaleza. Bueno, aquí nosotros tenemos un gran turno, ¿eh? Tira las dos para abajo. Tenemos un gran turno. ¡Ojo, qué partida! Ojo, que nos quedan dos vidas. Se me había olvidado que nos quedan dos vidas. Llevamos tanto rato intentando agredir. Vale, juega otra... Va a intentar jugar una gárbola desde el cementerio. Vamos a jugar esto en respuesta. No vamos a activar eso de momento. Voy a optar con el degollador en mesa. A ver hasta dónde podemos hacer crecer este degollador. Ojo, que al final nos vamos a juntar... Esto va para abajo. Con... ¡Ah! Otra tierra. Vamos a robar a ver si apareciese algo milagroso. Que no lo tenemos, pero bueno. Vale, aplacar no nos merece la pena porque tiene justo dos tierras enriquezadas. Así que eso entra. Roba carta. Entra con un contador más uno, más uno. No es el gran problema eso, pero bueno. Y nos quita cuatro cartas. Se lo vamos a aplacar. No por las cuatro cartas que nos quita, sino porque así no puede luego jugarlo como criatura y robar otra carta extra con el cromlet. ¡Ah! Que tenía mana de sobra. No me había... ¡Ah! He visto la tierra. No me he acordado de las dos manadas del cromlet. Como está en la otra parte del mapa, no lo he visto. ¡Bah! Vaya pifia. Bueno, nunca íbamos a poder usar ese aplacar. Qué mala suerte no haberlo visto. No podemos ganar esta partida. Vamos a pasar turno. Él tampoco puede ganar. Bueno, sí, él sí puede ganarla, la verdad. Tiene más ventaja de cartas que nosotros. Voy a robar cartas. Nos quedan... ¿Eh? Nos quedan solo 16 cartas en el mazo. Vamos a perder por mazo. Le quedan 25. No podemos hacer nada. Vale. Gárgola. Yo qué sé. Vamos a robar una carta extra con este marinero. Hasta que nos muramos. Pues entra. No nos queda mucho más. ¡Ah! Qué pena, qué pena de partida. Pues nada. El mazo... No sé qué es. No sé qué deciros. Realmente la... O sea... Yo creo que es un mazo que sigo recomendando igualmente. ¿Vale? Es un buen mazo. O sea que... Dos partidas no son significativas. Puedes saber las ganadoras perdido. Pero no son 100% significativas. Hemos perdido. Y nos quedan 11 cartas en la biblioteca. Estos bichos, por cierto, no son muros. Pueden atacar, ¿vale? O sea, quiero decir que si hace un ataque con todos, solamente nos quedan dos vidas, también nos mata. Tenemos más criaturas ahora mismo que él, pero eso no va a ser para siempre. Tiene las cuatro gárgolas en mesa. Hemos perdido. Hemos perdido. Vamos a conceder para que esto nos alargue todavía más. ¡Ah! Qué pena, qué lástima. Bueno, un mazo igualmente recomendado, ya digo. O sea... No es nada... No es nada malo. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Para compensar un poco esta mala suerte que hemos tenido. Porque hemos jugado al final solamente dos partidas. Se han alargado muchísimo. Me da mucha pena. Pero yo les diré lo siguiente. Voy a clonar el mazo, ¿vale? Pum. Clonado está. Y esta va a ser la Simic Ram Flash. Ram Flash es una terminología que utilizamos aquí en el canal para referirnos a los mazos de Ram y Flash. Las dos cosas simultáneas. Ahora mismo los mazos están quitando el manero espectral. Ahí va, no sé qué he quitado. No sé qué he quitado. Salgo y ya está. He quitado una carta que no quería quitar. Ha sido Anular Invocación. Bueno, quitamos los cuatro marineros espectrales, ¿vale? Quitamos los Llegadores Salobres y metemos esas espirales de crecimiento. De las cuales nos faltan un par de copias. No pasa nada porque tengo comodines comunes de sobra para montarlo. Lo vamos a montar. Las dos espirales de crecimiento que me faltaban. Y esas druidas del paraíso. Tres copias de ella. ¿Qué es lo que le falta al mazo? Al mazo le faltan las Nisas. De las cuales no tenemos ninguna copia. Habría que meter cuatro copias de esta Nisa. Nisa la que sacude el mundo. Cuatro copias de ella, ¿vale? Ahora mismo al mazo le falta, le falta de hecho una carta, ¿no? ¿Tenemos un segundo preservador salvagenético? No. Le voy a meter un bosque más porque he notado que nos ha faltado verde en algunas ocasiones. Y las dos espirales de crecimiento. Las tres druidas del paraíso más las cuatro Nisas. Vale, dejo el mazo así. Vengo aquí. Vale, solamente para que lo veáis. Y habría que quitar... Bueno, le faltan... A ver, aquí todavía hay cosas que habría que quitar y tal. Pero habría que meter las cuatro Nisas. Sin obtener... Una, dos, tres, cuatro Nisas. Y de aquí, bueno, podríamos quitar cosas. O sea, por ejemplo, se pueden quitar los Unsummon. Vale. Se puede quitar los Unsummon. Se puede quitar, por ejemplo, un aplacar. Y se puede quitar el preservador salvagenito. Madre mía, qué complicado decir es, ¿no? Ah, no he quitado los... Sí, sí, he quitado los tritones. Vale, pues así sería el mazo. El mazo Ramflash, ¿no? El mazo completo Ramflash tendría este aspecto. Bueno, os voy a dejar los tres mazos en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que los tengáis todos. Y los podéis copiar, exportar a Magic Arena y probarlos. Esta es la versión buena. Se supone ahora mismo. Le faltan las tierras, cierto, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis, las tierras las cambiáis. Le faltan tres estanques reproductores. Y las cuatro tierras buenas, los templos... No me acuerdo cómo se llaman. Los templos verde-azules. Y listo. Y nada, este sería el mazo. Así que, bueno, espero que aunque no hayamos conseguido la victoria en las partidas que hemos jugado, el vídeo os haya gustado, lo hayáis pasado bien. Y el mazo os guste y lo probéis. Así que nada, os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!